y aquí está el proyecto es una cheroqui jeep 91 4x4 está así como vino no le he hecho absolutamente nada todavía está perfecta lo bueno estas camionetas que no son las más grandes o el tamaño es ideal para meterte en la ruta ya vino con las llantas y como una especie de suspensión y te voy a mostrar abajo lo que trae pero sí puede funcionar además de eso trae un hitch mira es el 4.0 el motor es 6 en línea tiene sus detallitos ve aquí tiene por ejemplo tiene óxido en esta parte de aquí y abajo curiosamente abajo no tiene óxido la pintura pues ya la ven si le falta su en realidad el tema de la pintura no me afecta mucho para lo que la quiero está bien yo pienso que está este frente está este frente se va a ir vamos a poner hay un una algo mejor un bumper más más bonito está muy feo y las llantas pues ya sabes que me voy a ir a por lo menos 32 con una suspensión de 4 y media eso es lo que va a pasar próximamente y a ver les muestro por delante como ven está enterito o sea el carro lo tenía un señor y era un un doctor se puede abrir aquí y mira está en perfecto estado y esta vez a ver la parte de atrás y viene con un esta cosa se cae si la suelto chica el dato si la suelto se cae no se puede todo perfecto no pero trajo un zapato de mujer y si le sirve a alguien permacen saber nomás tengo uno bueno casi uno tengo un gorro y esto si lo vamos a usar si es como para para jalarla y lo que sea la llanta pues obviamente no me va a servir para nada porque yo voy a moverme a 32 estas llantitas pequeñas son son de son como que son 10 es 12 es 15 aquí está todos son 15 si son muy pequeñas y de todas maneras si tengo mi llantota aquí ya no va a caber más nadie entonces mejor mejor es sacarla y tal vez en la parte de atrás aquí en la parte de atrás se quedó la cosa está bien así en la parte de atrás poner un un bumper diferente y sujetarle la llanta atrás y ya si pongo el bumper vamos a ocupar el hitch pero bueno en fin ya pensaré que hacer con eso a ver les muestro por acá el interior está parece mentira mano inmaculado mira no tiene un solo rayón si sucio así me lo dieron sucio y con cosas que no sé para qué son calcetines y demás aquí tiene un compartimento como todos con toda la basura que te puedas imaginar bueno ni tanto y así está los cables y va a tocar aspirarlo por acá el ciento de pasajero igual huelan nuevo a lo que este es dale mira trae un relay aquí a ver si aquí me hace falta ok oh a ver les muestro esto aquí adelante es difícil filmar y ok ok super básico tenemos bueno esto es lo primero tenemos un buen estéreo tiene bluetooth ajá y la palanca de cambio se viene todo desde andando en dos llantas en cuatro high y for low también trae neutral a veces es una que no trae neutral se van de cuatro a y a oh no tengo airbag y es estándar aquí te mueres te mueres como hombre cero cero fallas tampoco tengo airbag de aquel lado ajá el techo si que deja mucho que desear a ver intento mostrárselos ves el techo si está un poco decadente nada que no se pueda arreglar de hecho va a ser un proyecto pronto el techo porque si te cae todo ese polvo arriba y huele horrible a ver les abro esta cosa y aquí está el motor la batería la trajo así original cero fallas a la igual sin problemas el motor pues ya les dije es de seis cilindros tiene el transfer case creo que es el tres dos uno y aquí dice algo importante está hecho por Chrysler y eso es lo que le voy a explicar más adelante bueno de una vez te lo digo en la parte de abajo trae un Dana 30 aquí se ve si lo ven y aquí está el kit que traía antes trae un un controlador de este para que no estabilizador y trae un Dana 30 aquí y trae un Dana 30 35C en la parte de atrás antes se lo voy a mostrar a lo que voy es que el Dana 35C yo pensaría que fuera custom la C pero significa que se lo dejaron incompleto y Chrysler lo terminó entonces puede que jale bien puede que no mi intención era moverme a un Dana más grande 44 o algo así pero ahorita vamos a usarlo primero y vamos a ver cuánto da que sale el kit que tiene ay el kit que tiene es un Rough Country creo que es de tres creo pero no sé y tiene brazos cortos por aquí posiblemente me gustaría hacerlos largos pero siento que está un poco caro y listo esto sería todo vamos a dar un review completico completico del carrito este que tengo aquí motorcito no ahorita lo vas a escuchar sonando esto sueña papá sueña ahí estamos una vuelta en él vamos a irnos mira el día de hoy le vamos a pasar bacán chévere ustedes ya van a ver chévere chévere Gracias.